En una juguera ponemos la leche, huevos, agregamos entonces hojas de espinaca, un poco de aceite, sal, pimienta y le voy a empezar a agregar la harina de acuerdo a la consistencia que estoy buscando para mi panqueque. Tenemos una consistencia más espesa, perfecta para hacer nuestros panqueques. Vamos a hacer la siguiente mezcla. Tenemos acá queso fresco. Voy a empezar a desmenuzar. Y a esto le agregamos salmón, que es salmón ahumado, aceite de oliva, sal gruesa, pimienta, vamos con cebollín, cilantro, vamos a agregarle por último yogur natural para que quede más cremosito. Y acá tenemos nuestra pasta para armar los wraps. Le voy a poner almendras, le va a dar una crocancia entretenida. Y voy a preparar rápidamente la mayonesa picante. Mayonesa, ají en pasta amarillo, para que tenga acidez, jugo de limón. También vamos a agregar a la pastita de adentro y vamos a armar nuestros wraps. Relleno. Vamos a poner sus brotes. Acá tenemos de arveja. Vamos entonces a poner un poco de la salsa. ¡Gracias! ¡Gracias!